Nada más pensemos, pensemos, en el canal de Panamá circula toda la producción de Europa y Asia, del Pacífico y el Atlántico, a mercados europeos, de Europa, de América del Sur, América del Norte. Somos la primera economía del mundo junto con Estados Unidos y Canadá. La relocalización de empresas en el mundo ponen a México y a Puebla en una ventaja competitiva con el canal. Con el tren interoceánico, entre el 15 al 20 por ciento de las mercancías y toda la movilidad económica que representa el tren interoceánico va a pasar del canal de Panamá al tren interoceánico. Puebla va a tener una área de negocio en la cruceta del tren interoceánico para que la marca Puebla salga al mundo, a Europa y Asia y podamos apoyar a nuestros productores.